El viento, las olas y el mar me hacen de ti recordar y también en las blancas arenas que el sol ha quemado con tanto brisa la espuma que deja el mar burbujas cubiertas de sal y ese cielo tan diáfano de aquel verano que junto a ti descubrí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estarás, querida? Ya nada es igual si no estás junto a mí en la ciudad de Oaxaca La noche con su oscuridad envuelve la playa y el mar Una estrella titila con más ansiedad y presiento que en ella estás tú Una estrella titila con más ansiedad y presiento que en ella estás tú